para realizar este proyecto necesitaréis el patrón que lo tenéis disponible en nuestra página web y dos trozos de tela que puedan cubrir la medida luego goma y una tira de unos cinco centímetros para sujetar el antifaz o máscara para dormir luego os explicaremos cómo tomar las medidas luego en este caso nosotros haremos un dibujo de aplicación de unas gafas entonces es la tela de detrás en color rosa la tela blanca para hacer los cristales y esta tela para hacer el corazón esto es la fliselina de doble cara para las aplicaciones lo primero que vamos a hacer es copiar el dibujo si os fijáis las gafas no tienen sentido de dibujo es decir cuando tú copias el dibujo luego queda invertido en este caso el lado derecho y el lado izquierdo son exactamente iguales así que no tenemos que tenerlo en cuenta si copiáis algún dibujo que tenga dirección entonces si debéis copiarlo invertido para que luego cuando lo utilicéis os quede bien si os fijáis hemos hecho el dibujo de la gafa entera de fondo y ahora vamos a hacer el dibujo de cada uno de los cristales los vamos haciendo por separado dejamos un poquito de margen de separación entre uno y otro y lo copiamos con lápiz que así es mejor cuando lo tenemos recortamos y ya tenemos preparado ahora lo que haremos es los cristales yo hago una cosa un poquito curiosa y es que los cristales los voy a hacer en blanco pero el tejido blanco transparenta no es tan blanco como eso entonces yo lo que hago es colocar dos capas de tejido blanco para que así me quede realmente blanco blanco entonces si os fijáis ahora he hecho un trozo de tela blanca con aplicación doble cara sin ningún tipo de dibujo ni nada y ahora me queda este trozo de tela blanca con el adhesivo por detrás y lo coloco a otro trozo de tela blanca y lo pego con la plancha de esta manera tengo dos trozos de tela blanca que me queda mucho más opaca y me servirá para realizar las lentes de mis gafas y ahora sí que recortó el dibujo que he hecho antes no recortó por la línea dejo un poquito de margen si os fijáis luego ya recortaremos correctamente pero ahora sí que lo hago como si fuese una aplicación normal y corriente despego y lo coloco sobre la tela que yo quiero en este caso es una tela que como os comento yo he puesto doble capa de tela por ser blanca y porque quiero que quede más opaca esto es un truco que yo hago casi siempre con la tela blanca pero podéis hacerlo o no o utilizar por ejemplo una tela azul clarito para para los cristales como queráis y ahora sí cuando la tenemos recortamos por la línea la línea exacta y os daréis cuenta que no cambia absolutamente nada si lo hiciese con una tela o con doble tela como es el caso vamos recortando bien yo utilizo litestima sim que es una fliselina doble cara que tiene dos papeles protectores pero podéis utilizar la que queráis tenemos también un vídeo tutorial que os explica las diferencias entre estas fliselinas ahora lo que haríamos sería las gafas lo mismo de siempre sacamos el papel protector lo pegamos a la tela y ahora volveremos a repetir exactamente lo mismo recortaremos la silueta de las gafas si os fijáis las gafas las he puesto totalmente enteras como si el fondo fuese entero porque es mucho más sencillo que recortar aquí el trozo del cristal y luego colocarle el trozo blanco me resulta más complicado más largo y de esta manera es mucho más sencillo es tenemos aquí el fondo y ahora encima colocaremos los cristales también por este motivo prefiero que el blanco sea doble para que se vea muchísimo más si no pues traspasaría el color rosa de detrás y eso que es un color muy clarito lo despegamos del papel de la fliselina y lo pegamos ya a las gafas vamos haciendo la aplicación a trocitos como es unas gafas lo que iremos es por colocando todos los trocitos que queramos poner encima y luego al final ya la gafa la colocaríamos sobre la tela que nos corresponda al principio del vídeo os he dicho un corazón pero me parece muy grande entonces bueno ahora dibujo un corazón pequeñito porque me parece que quedará más adecuado a esta medida de las gafas pero esto es totalmente opcional podéis poner un corazón o nada o una estrella aquí lo que os apetezca como es muy pequeño no lo plancho la fliselina litestima sim funciona realmente muy bien y sujeta bastante bien incluso sin planchar la otra fliselina así que la tendríais que haber planchado veis quedará así me parece que queda más gracioso así pequeñito y sacamos el papel protector la colocamos y ahora sí que ya plancharemos para que nos quede totalmente fijo y bien sujeto ya la tenemos ahora lo que vamos a hacer la base del antifaz o máscara para dormir vamos a colocarle un trozo de guata adhesiva por la parte trasera lo plancharemos planchamos con vapor para que se deshaga mejor el adhesivo y vamos a copiar el patrón que como os comentaba lo tenéis gratuito en nuestra página web para descargarlo tenéis que hacer como si hicieseis una compra pero lógicamente sin pagar el coste es cero entonces ahora lo que haremos será recortar el dibujo no tiene margen de costura así que a la hora de cortarlo si os fijáis voy dejando este medio centímetro 75 un centímetro lo que vosotras estáis acostumbradas pues es el margen que debéis dejar cuando ya lo tenemos ya sabemos la medida que necesitamos y ahora sí que podemos colocar las gafas encima sacamos el papel protector y como hemos ido montando las piezas anteriormente pues ahora es como más sencillo pero si no también podríais colocar las gafas la base y ahora luego los cristales y luego el corazón como queráis a mí el sistema que mejor me va es el que yo os enseño pero siempre os debéis quedar con lo que os vaya bien a vosotras y ahora realizaremos una costura al filo alrededor aquí lo mismo podéis hacer costura recta al filo podéis hacer punto de festón a máquina o punto de festón a mano lo que os convenga pros y contras haciendo esta puntada al filo con el uso con los lavados se deshilacha la tela o sea siempre se tiene que tener en cuenta de que la tela se deshilachará pero no se descose queda deshilachado un poquito pero queda un poquito informal queda bonito a mí personalmente me gusta con el punto de festón no se deshilacha es más difícil puesto que es como si se hiciese como una puntada en en zig zag vas sujetando todos los hilos para que no sobresalgan así que podéis decidir también esta es una una costura mucho más sencilla cortamos todos los hilos veis que por detrás el dibujo me ha quedado perfecto y ahora vamos a pasar al corazón que es lo más difícil realmente las figuras del corazón es una de las figuras más difíciles para hacer con aplicación a máquina aunque no lo parezca una estrella personalmente creo que es más sencilla porque es todo líneas rectas y el corazón pues te va dos curvitas una punta tiene su su complicación pero bueno con práctica es todo relativamente sencillo muy bien pues ya tenemos la base ahora nos vamos a la goma lo que debéis hacer es tomar medida de la goma que necesitáis os recomiendo que sea la goma un poquito más ancha de la que yo estoy utilizando yo estoy utilizando de uno y medio yo la utilizaría de dos dos y medio incluso vale cuando tenéis la goma que necesitáis la estiráis y esto os dará la medida de tela o de la tira de tela que os conviene ahora con la tira de tela lo que haremos será doblarla por la mitad y realizar una costura al filo la idea es realizar un tubo de tela luego lo giraremos y con el pasacintas colocaremos la goma por dentro como os comentaba si utilizáis una cinta más gruesa la tira de tela también debe ser más gruesa y he utilizado una tira de unos 5 centímetros pero si es más ancha pues lógicamente dedo de 8 centímetros de 10 como vosotras veáis colocamos el trozo de cinta hacemos una costura para que no se mueva y continuamos colocando la cinta por el otro lado os tiene que quedar la tela totalmente arrugada porque la cinta tiene que tener este movimiento elástico que pueda alargarse y empequeñecerse de esta manera es como os quedará más cómodo y realizáis una costura a ambos lados yo he realizado una costura luego al filo a cada uno de los lados de la tira personalmente no os lo recomiendo no me ha gustado el acabado queda la tira de la goma como si estuviese bueno no sé se dobla de una manera que no me acaba de gustar o sea que yo no haría estas costuras en los laterales lo dejaría tal cual os quedará más bonita a continuación la colocamos en cada lado la colocamos bien en la parte del medio y enfrentamos con el otro trozo de tela que no lo vamos a recortar así os será más fácil que os encaje vale la hora de ir cosiendo realizaremos una costura alrededor y dejaremos una apertura la tela debe quedar más o menos plana y recortaremos recortaremos el sobrante de tela y ahora de esta manera tenemos la garantía de que nos ha quedado todo bien cosido giraremos por la apertura gracias a la cinta también nos resulta más fácil darle la vuelta utilizaremos un girasquinas para colocar bien la forma doblaremos la tela de la apertura para poder realizar una costura alrededor al filo y realmente ya hemos terminado este es como queda hemos colocado unas plaquitas termo adhesivas que esto también lo tenéis disponible en nuestra página web son unas bolsitas que te vienen estrellas lunas brillantes las plaquitas bueno como detalle queda muy bonito esperamos que os haya gustado que os animéis a hacerlo y que nos dejéis algún comentario y algún like muchas gracias